En el stream dije que nos vamos a poner un poquito serios porque es un tema delicado del cual quiero hablar y me gustaría hacerlo, digamos, me gusta la idea de hacerlo en stream porque, bueno, la gente me puede ayudar ahí como para ir, como se dice, en el camino. Me puede ayudar y no estar yo solo grabando, sino que vamos todos juntos. No sé si ustedes conocen al streamer Amorant, pero es una de las streamers más conocidas actualmente del mundo. Es una streamer que popularizó, una de las que popularizó el contenido Hot Tap, pero es una streamer que está hace mucho tiempo en Twitch. De hecho, si vemos el Twitch Tracker de Amorant, que es una página para revisar estadísticas de streams y cosas así, podemos observar que ella viene prendiendo prácticamente todos los días desde enero del 2017. Fíjense acá, todo lo violeta es que prendió stream. Violeta oscuro es que prendió pocas horas, que acá, bueno, hizo 16 horas. O sea, desde el 2016, todos los días no ha parado, o sea, y como, y su vida social, no sé, no sale. Violeta oscuro es que hizo muchas horas. Por ejemplo, acá hizo un 24 horas, acá hizo un 13 horas. Si está en gris, es que no prendió stream ese día. Fíjense, todos los días sin parar. Y hay días, por ejemplo, este de acá, que prendió 16 horas, este de acá que prendió... Ah, esto es verdad. Ah, esto es bueno, no, no. Mientras más oscuro deben ser las horas miradas. Pero bueno, fíjense que son streams de 12 horas, 24 horas, 13 horas, 9 horas, 6 horas. Las chicas vienen prendiendo streams mínimo 4 horas hasta 24 desde hace, ¿cuántos? 5 años sin parar. Y la gente por ahí dice, oh, Hot Tap es lo único que hace. Gente, en esta época jugaba Overwatch. Acá, por ejemplo, no sé, mayo de 2017, jugaba Zelda. Acá, por ejemplo, también... Yo llevo 3 años y yo no hago stream todos los días. Pero desde 2016. ...2017 jugaba Zelda. Acá juega Mario Kart. La chica hace mucha variedad, realmente hace mucha variedad de contenido, pero la gente la toma como lo que hizo en estos años, que es ASMR y listo. Acá Fortnite, por ejemplo, bueno, acá Just Chatting, acá Apex, acá Just Dance, acá Fortnite y Sea of Thieves. O sea, ha jugado muchos juegos, literalmente hace un montón de contenido. Pero la gente la, ¿cómo se dice? Cuando la encasilla en simplemente Hot Tap y ASMR. Y la verdad que no, es una streamer que hace contenido hace un montón. Por eso con Rosy, mi novia, la bancamos hace mucho. Así que vamos a lo que sucedió en estos días. Amorant es una streamer que aparte de Twitch tiene una cuenta de OnlyFans. Y es una de las cuentas, creo que más, no sé si es del top nada, o sea, el top cero más populares del mundo. Por lo cual hace mucho dinero al mes. Estamos hablando de millones de dólares, tanto de OnlyFans como de todas las otras cosas que está sacando. Es dueña de no sé cuántos locales, es dueña de un montón de cosas, tiene una super casa, tiene un super auto. Entonces, nada, la chica está realizada. Con todo un entre... Ay, no, no, que con un montón de deuda. Está de hecho que ella sigue streameando, sigue haciendo OnlyFans hasta poder ganar una, creo que era un millón de dólares pasivos por mes. Cuando ella haga un millón de dólares pasivos por mes, es decir, sin tener que prender stream, sin tener que sacarse fotos de OnlyFans, sin tener que hacer una promoción, ahí va a dejar de, bueno, de streamear, va a dejar de ser una figura pública y va a dedicarse a simplemente contar el dinero. ¿Por qué? Porque ella colabora a muchos refugios de animales y su idea es, bueno, obtener el dinero suficiente para poder colaborar con todos esos refugios. Es muy común que ella hostee, por ejemplo, a refugio de animales o a cuentas de Twitch, que justamente muestra, no sé, una vez la habíamos... Fue la de patos, ¿no? Que habíamos visto una vez, que hosteó a unos tipos que crían patos, básicamente. Y si vos lo harás, le dan de comer patos, etcétera, etcétera. Estaba en el chat, estaba ahí comentando, todo, repiola. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en estos días? Amoran, como ustedes saben, se ha sexualizado mucho en este último tiempo. Es un stream que se ha sexualizado mucho por el contenido que hace, por lo sugerente que es, etcétera, etcétera, como ustedes lo quieran ver. Lobos, a refugio de lobos, el de los patos era otro. Ah, bueno, pero sea pato, lobo, perro, igual, o sea, está durando el dinero en ayudar a los animalitos, pero eso es algo muy bueno. Lo seguimos nosotros. ¿Qué pasa? Es un stream, como les decía, se ha sexualizado mucho últimamente, pero nada, es como, bueno, ok, se sexualizó, está todo bien, hace lo que quiere, perfecto. El tema es que se viralizaron unos clips en donde ella cuenta, básicamente, que todo lo que ella hace, o por lo menos la mayoría de las cosas que ella hace, están controladas por el esposo. Incluso decir públicamente que ella está soltera también es una orden directa del esposo. El esposo le dice, vos tenés que decir que estás soltera y ella lo tiene que hacer. El tipo tiene control de sus cuentas bancarias, el tipo tiene control de sus redes sociales, por lo cual ella vive hace un tiempo amenazada. Y la gente recién se está dando cuenta de eso ahora, la gente recién se enteró de eso hoy, porque ella salió a decirlo en stream. Vamos a leer un par de hilos y vamos, y bueno, vamos a ver la opinión de unos que otros que ahora es de contenido. Bueno, acá este usuario tuiteó, Amorant ha revelado que tiene marido, además debe revelar su abuso. Él amenazó con matar a sus perros, tomar todo su dinero y la obligó a transmitir. Eso fue lo que yo escuché, o sea, el video que yo vi, pero no entendí ni madre. Dice que ibas a matar a mis perros. Deja la casa, le dice él. Pero imagínate que vivas con alguien, compartas con alguien, que sea tu esposo o esposa, y prácticamente estés viviendo un infierno, que posiblemente ella no quiera hacer eso y él lo obligue. Amiga, ¿por qué no fuiste a la policía? Porque eso en realidad es un abuso. No debería dejar la casa porque mis perros están aquí. No entiendo ni mal. ¿Qué estás diciendo? Tú me dijiste que ibas a matar a los perros, así que no hice un stream de 24 horas. No dije eso, ahora estás siendo una mentirosa. No, no dije eso, estás siendo una mentirosa. No, no dije eso, estás siendo una mentirosa. Dice que te voy a decir lo que dije en términos de lo anterior. ¿Estás diciendo que no dijiste eso? Ay, pobrecita. Él como le dice, decí que no dijiste eso, y ella dice Estoy tratando de decir lo que entendí que dijiste vos. Y luego te ayudaste a un lizo. Y luego te digas, me digas, ¿qué te dijiste? O sea, prácticamente la está como amenazando y manipulando de esa manera para que haga las cosas. Amigo, el trato es re sorete. O sea, el trato es re sorete. Me imagino que el tipo, pues, se siente inflado por eso. Pero jamás, jamás. Y el tipo encima no solo le está levantando la voz, sino que le está diciendo que el material de los perros. Yo creo que es loco. ¿Qué loco en él? Yo no sé si el tipo creía que ella había cortado stream para hablar con él, o qué. Porque, tipo, ¿cómo estás hablándole así? Sabiendo que, o sea, amigo, estás regalando totalmente. O sea, el tipo ya después de esto no tiene defensa de ninguna forma, ¿me entiendes? Pero ella no aparecía en sus streams con uno. Pero prendió al otro día. Yo no sé cuál vericto es. Me imagino que aquí están contando el cuento completo. Porque yo la vi a ella en un IRL, pero no entendí qué pasó antes de eso. Así que no sé. Hombre grande, pesado y barbudo. La verdad que no lo sé. Yo siempre, todos los streams que he pasado de ella, siempre estaba sola. Él la obligaba a ella a decir que era soltera. Claro, por ahí pasa. Por ahí había un tipo dando vueltas, pero... Pero, ¿cómo es? Nada, pero tenía la obligación de decir que era un amigo, qué sé yo. Es mi punto. Mi punto es, ¿estás escuchando o no? Si no, entonces salga la mierda. Estoy literalmente escuchando, pero no tiene sentido. La mujer le diga, no, porque estoy en directo. Uy, no, cagaste. Pero, ¿a qué dice? No entienden ni madre. El terapeuta le dijo que era una forma de abuso psicológico. Ajá. Y que ella está viviendo como una prisión, una fancy prison. Una como prisión lujosa. Como que, bueno, ella está en una casa re linda y todo. Pero si no puede salir, no deja de ser una prisión. O sea, ¿y cómo sale? ¿Cómo hace IRL? O sea, ¿cómo chucha sale de su casa? Me imagino que el novio, no sé, bueno, el esposo irá con ella. Y no sé, me imagino que se pondrá la capa de Harry Potter, una vaina así. Para que nadie sepa de que, ay, no, está sola. Y que él estaba por cambiar, pero llegó justo ante el meta del hot tub. Oh, esto es una oportunidad. Y él dijo, uy, esto es una oportunidad. Y se volvió un tonto, un sorete de vuelta. Dijo como, bueno, que se comprometiera a ella. Porque era una buena oportunidad financiera para los dos. Bueno, ella dijo como, bueno, que digamos que estamos casados y que se yo. Y dijo, no, 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 ¿cómo vas a decir eso? Claro, vas a arruinar el negocio porque decís que estás casada. Y yo dijo, bueno, vos querés que estés soltera, se va a convertir en realidad. Acá dice, la amenazó con dejarla con solo un millón de dólares. Piense que eso es lo que gana, o sea, es lo que gana en un mes, sí. Pero imagínense si ella viene ganando eso por mes hace años. No solo un millón, ella viene ganando solo un millón creo que de Olifans. O más incluso. O sea, imagínense la cantidad de plata que tiene y la quiere dejar solamente con uno. Y quemar todo en criptografía. O acá no, creo que criptografía, ah, criptomoneda, bueno, criptografía también. Lo aterrador es que tiene el control de todas sus cuentas. Pero me imagino que en la casa ella vivirá con él, ¿no? O sea, da miedo que tu pareja te esté amenazando con eso y estén en la misma casa. Es como que, ¿sabes? Es incómodo, es como que vivieras con alguien violento. Él tiene toda la información para loguearse de todo, de las cuentas. Y te deja con el miedo y las amenazas. El miedo que le haces algo a tus animales y después vuelve a ser bueno. Claro, como el tipo es re bipolar, el tipo de la vida es bueno, tranqui, todo bien y después es un sorete. Y acá dice, bueno, Amorant mostró mensaje de texto de él llamándola a dumb fuck. O sea, una tonta, una tonta de mierda. Y supuestamente tirando dinero a sus cuentas como amenazas cuando ella no respondía. Y acá fíjense, cuando la próxima vez que yo digo un plan, hacelo. Dumb fuck, o sea, tonta, ¿entendiste? Fuck you, I'm calling you, te estoy llamando. Ella después muestra acá. Le dice, last chance, última chance. Estoy por tirar tu luggage, tus maletas. Estoy por tirar tu merch de mierda del balcón. Estoy procediendo a tirarlo. En honestas, make up, digamos, maquillaje para vivir. Voy a borrar tus social media, tus redes sociales, en un minuto. O sea, el tipo la está amenazando con todo. Comprando cienes que expiran y, no sé, bueno, desperdiciando el dinero, qué sé yo. Y acá le pone, estoy por deletear Twitter en 30 segundos. Si no llamas, 34.000 señores, 34.000, gone. Voy a donar 250.000 a Palomasi en los próximos dos minutos, que es una ONG, creo yo. O sea, yo sí vi que el Twitter de ella se había borrado porque yo la seguía a ella en Twitter y ella no estaba. Y yo decía, ay, canijo. Bueno, pero si hace hot-up, bueno, que se joda. Bueno, tampoco, o sea, no, gente, no, no es así, no es así. Nadie se merece un trato así. La chica se está ganando la vida de una forma que no daña a nadie. Así que, ¿qué tiene de malo? Después, pero hay otras noticias. Bueno, acá de Exerto, que es un medio, ¿cómo se llama? Un medio de noticias. Puso durante un stream emocional, Amorant reveló que está casada y que su esposo lo ha estado controlando a ella y a sus cuentas. Está el clip acá. Ella afirma que la razón por la que no reveló su matrimonio fue decidida por su esposo, a quien le preocupaba que arruinara el modelo comercial. Full breakdown of the situation. The bond of the stream question, o sea, no está más accesible el bond en el stream de Amorant, pero los clips se circularon en varios sitios. El video de ellas, pues, donde habla eso no está. Solamente están los clips. Reyes sociales mostrando a la streamer discutiendo emocionalmente sobre el abuso por el cual pasó, digamos, y continúa. Hizo muchas alegaciones contra el esposo, incluyendo que él la ha amenazado con matar a sus perros, controlar sus financias y forzándola a streamear, que la va a dejar con poquito dinero. Bueno, ok, eso es todo lo que hasta ahora se supo, es bastante poquito lo que se sabe. Y bueno, después de eso, muchos streamers de diferentes partes del mundo han dado su opinión. Por ejemplo, Roberto Sein puso que tan horrible es que vio a una persona para exponer todo de esta manera. Yo no creo que lo de Amorant sea un cuento, es una manera muy desesperada de pedir ayuda. Es que estaban diciendo que ella hizo todo eso para llamar la atención, que, pues, no sé, uno realmente no sabe quién está del otro lado de la pantalla. Y si lo está diciendo, por crear polémico o porque de verdad lo está sucediendo. Si está pasando por todo eso, yo creo que lo mejor es que vaya la policía y que, mira, está pasando esto y con pruebas que ya las tiene, las puedan ayudar. Porque la verdad, sí, o sea, vivir con una persona así es horrible. Alcapone puso, por más que muchos critiquen a Amorant, siempre he dicho que es una mujer muy inteligente por su modelo de negocios. Eso no la salva de caer en el abuso que una pareja tóxica puede causar. Ojalá logre quitarse esa lacra que se cara como esposo. Caprimín puso, la mayoría supongo sentimos impotencia de lo de Amorant, no poder ayudar, ni involucrarnos, ni indagar más allá. A ver qué podemos hacer, solo ser espectadores y soportar y leer miles de comentarios aberrantes, algunos muy sacados de la realidad, es muy triste. Acá una chica pone, perdón, esta chica no la conozco, pero pone. Usáis a Amorant durante todos estos años para soltar vuestra misoginia. Ella cuenta la pesadilla en la que vive y lo primero que hacéis es cuestionar si es cierto y si lo cuenta para hacer negocio. ¿De verdad no os dais cuenta de dónde está el problema? No solo eso, sino que ¿por qué Amorant necesitaría de esto para hacer negocio? No sé, es raro. Yo sé que hay mucha gente que inventa muchas cosas en las redes sociales y aquí en internet. Pero es como que inventar algo así, o sea, es algo grave. Un ejemplo, si alguien consigue el número o el nombre de su esposo, novio, no sé, lo que sea. O sea, es como que un problema legal porque si está pasando por eso. Pic, o sea, Amorant está en su mejor momento. Literalmente, como les decía hace un rato, ella está esperando hacer un millón de dólares pasivos para dejar. O sea, la chica está facturando una locura. ¿Por qué querría dejar de hacer dinero? O sea, ¿por qué querría hacer esta polémica para hacer más dinero si literalmente le está yendo más que bien? Correcto. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Liobeti. Exacto, tiene dinero para ya jubilarse ella misma. Ya varios de nosotros, el dinero es lo último que necesita. Exacto, o sea, ella ya tiene plata, tiene gente. O sea, ¿para qué va a estar haciendo estas cosas? O sea, eso es algo que también uno se pone a pensar. Es como que ¿para qué lo estará haciendo si ya tiene todo? Entonces, uno poco a poco se da cuenta de que está pasando por eso. Pero bueno, es como, hay que esperar para ver qué más cosas dicen. Porque uno tampoco es que uno es detective ni va a ir para su casa a investigar. Pero solamente uno queda como espectador y esperar a ver qué sucede. Después de haber revelado todo el abuso. O sea, después de ese stream, según lo que cuentan en Twitter, así finaliza el stream enamorante. O sea, finalizó el stream de ayer. Ya les digo, esto lo agarramos con pinza porque es lo que está circulando en las redes. Yo elijo creer. Elijo creer que es real. ¿De qué estás hablando? Ella pregunta, ¿por qué están preguntando si tomo medicinas? Y fíjense que la puerta de atrás se abre. Y se corta ahí. A ver, pueden haber pasado dos cosas. Porque fíjense que acá la puerta creo que se movió un poquito, si no me equivoco. O no, o fue la... Ah, no, creo que fue la cámara, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Ah, no, sí, sí, la puerta está totalmente quieta. Me dio la sensación de que la puerta se movió, pero no, en realidad es el foco de la cámara. Ah, es la cámara. Muy turbio. ¿Qué estás hablando? ¿Por qué te preguntarías si estoy tomando... Pero no, ahí se abre la puerta. Qué miedo. Turbio, muy turbio. Y lo corta así al stream. Y bueno, ahí dice... O sea, ¿por qué estás preguntando si tomo me? Me, se refiere a medicinas. Medicin. Y se corta ahí. Es muy raro, amigo, es muy raro. Él necesita un show urgente. Y ella puede salir el daño que es el chabón. No, tal cual, tal cual. ¿Se sabe cómo está ella? La verdad que no. Lamentablemente no. No creo que haya puesto nada. Dicen que borró el bot. Parece que está borrando respuestas de su tweet. Lo último que puso fue... El 15 de octubre fue lo último que puso y no... No dice nada. Acá otros creadores ponen el marido de Amorant. Al parecer es un trozo de mierda en proporciones bíblicas. Ha comenzado un directo de Overwatch 2. Y él la ha estado amenazando, cosa que parece ser costumbre, para que hiciera stream de Hot. A mí, imaginate eso. Tipo, ella quería hacer un stream de cualquier otra cosa y que el tipo le diga, amiga... Amiga, no. Ponete a hacer esto para que tengas más viewers. Ponete a hacer esto porque te da más dinero. Por eso les digo, ella, gente literal... Ahora viendo esto, es como que nos cierra un montón de cosas. Qué lindo. Yo muchas veces con Rosy decía como tipo... O sea, prácticamente, ella tenía que hacer las cosas que él quería. O sea, ni siquiera podía jugar. Es como que, bueno, no sé. Hoy no voy a hacer ASMR ni Hop2. Voy a jugar un rato, no sé, alguna cosa. Yo como no faltaba el respeto. Más allá de todo, más allá de las críticas y todo, la chica seguía haciendo Hot Tab y todo. Le seguía yendo bien. A mí me sorprendía, por ejemplo, cuando jugaba, por ejemplo, cuando salió el Poco en el Snap. Me acuerdo que había visto un stream de la chica jugando el Poco en el Snap. El día que salió, que eso lo hacen los que más ganas tienen de jugar al juego, lo hacía haciendo Hot Tab. Y es como, en su momento decía, wow, la chica está ahí como rompiendo hacia el A, tipo, jugando. Haciendo como los dos continuos a la vez, como re piola. Y acá te das cuenta que era en realidad porque había un tipo encima diciéndole, obligándole a hacerlo. O sea, es re fuerte. O sea, es peor que está preso. Yo creo que los presos no lo tratan así. Mira, yo creo que yo hago 13 horas todos los días y me muero. Me da una cosa rara en el corazón y me da un infarto y me muero, pa' la verga. 13 horas, 12 horas, todos los días. Yo creo que ninguna persona puede hacer eso. ¿Dónde está su salud mental? De que, oye, yo quiero salir o no sé, quiero hacer otra cosa. O me quiero dar un día libre. ...de hacer más. La obliga a sexualizarse, literal. Sí, sí, sí. O sea, capaz que la chica posta quería hacer un stream de gaming. Habría que ver, por ejemplo, cómo son los streams de ella de hace un tiempo. Claro. Pero es como que ahora pensar que todo esto lo hace porque hay una persona que la está obligando. Es horrible, ¿me entendés? Yo como que, ya les digo, siempre pensé que, wow, qué copado que la chica se remete en el laburo y le encanta hacerlo. Y ahora es como que estamos viendo que no, que no es así. Otra cosa, por ejemplo, eso de decir que ella no estaba casada. Por ahí sí, si lo consensuaron entre los dos y decían, dale, lo digo porque la verdad que está bueno, me va a servir. Ok, listo. Es que esa parte de decir que no están casados, que se están casados. O sea, hay algunas personas que no dicen nada de eso porque no quieren poner como que, ¿cómo se llama esto? En público su vida privada. Pero de que una persona te obligue y que no puedes decirlo, ahí sí me parece raro. Ocurría a ella y el tipo le decía, dale, estoy de acuerdo, genial. Ahora que el tipo la esté obligando a ella, es un montón. Tipo, si hay una idea que se le ocurría a ella, ok, listo, dale. O sea, podía pasar, ¿me entendés? Una idea que se le ocurrió a ella, él le dijo que sí, es su stream, dale. Pero que el tipo le diga, tenés que decir esto porque si no arruinás el negocio, amigo, ¿de qué estás hablando? Después, menos 13 pone, cuántas más cosas van saliendo sobre Amorant, más alucino. Qué asco tener que quedarte para tus adentros en una situación como esta y tener que aguantarla y aguantarla y aguantarla. Qué horrible. No, gente, literal, lo que veíamos en el Twitch, en el Twitch Tracker, que la chica viene prendiendo desde hace 5 años, todos los días. Andá a saber en qué momento la chica empezó a salir con el tipo. Andá a saber en qué momento la chica se casó con el tipo. Andá a saber si el tipo siempre fue así. O sea, no sabemos cuándo se casó, cuándo lo conoció. No, amiga, lo conociste por internet. No, 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 pobrecita. Imagínate, empezó normal a hacer su stream. Es que se ve que jugaba Overwatch y jugaba varias cosas. Ahora solamente era eso. Y o si empezó a ponerse violento ahora. La verdad que es muy fuerte, es muy fuerte esta situación. Y, gente, los que siempre han bardeado a Morant, pónganse en el lugar de ella. Pónganse en el lugar de ella. En dos sentidos. En que por ahí no lo hace porque ella quiere, sino porque la están obligando. O pensá que ella está haciendo todo esto mientras está recibiendo este abuso. Me da como que sean un poco empáticos. Sean un poco empáticos porque sé que hay gente que me va a comentar y sé que hay gente que va a bardearla. Porque la gente que está cegada y la gente que la llave la venía bardeando antes, puede que esto las haga pensar un poco. No tiene que pasar esto para que cambien de opinión, pero piensen un poco. Pónganse en el lugar de ella. Sean un poco empáticos. Es que pensá que si está en el stream de 10 horas todos los días, ni duerme el chico. No, tal cual, tal cual. Eso me dio otra persona, pero minuto 14.44. A ver. Dice, lo que haría la puerta, o sea, la, la, ¿cómo se llama? La trabaría, pero la rompió también. Ay, Dios. No, amigo, mirá todo, mirá cómo la hizo percha la puerta. Está toda salida la madera de acá. Mamá, me está toda jodida la puerta. O sea, que el tipo de verdad se puso loco. Amigo. No, amigo. No, qué locura. Dice, ese día cuando hizo eso, ella entró corriendo para llamar a la policía. Y él literalmente pateó la puerta. La gente que ve el contenido de Amorant es porque le gusta eso. Ella no le quitó el público a nadie. Eso es cierto, gente. Tipo, los que dicen como... O sea, que de paso el tipo es violento. No, amigo, qué miedo. Como que Amorant se vaya de Twitch. Que se vaya Amorant de Twitch porque la gente está como empezando a ver eso. Amigo, Amorant deja de streamar en Twitch y el tipo que está viendo Amorant se va a otro lado. O sea, no se va a ver. Ah, bueno, ok. Amorant cortó. Ah, mirá, pero prendió bofe. Me voy a verlo a él. No es así. Cortó Amorant y se va. Ya saben dónde se va. O sea, se va a otro lado, se va a otra página, se va a hacer otras cosas. O las mismas cosas, pero en otra página. No le está sacando viewers a nadie. Al contrario, en todo caso, está llevando viewers de otra plataforma rara a Twitch. Entonces habría que ver por ese lado. El matrimonio psicológico es demasiado. Sería estúpido no creerle. ¿Cómo vas a poner...? No, no, por eso. Yo creo que no me entra en la cabeza como alguien puede no creerle. No, no me entra en la cabeza. Tipo, amigo, ¿cuántas pruebas te tiene que mostrar la chica? Los mensajes, las llamadas con el tipo. O sea, ¿qué más necesita? Podría ser muy maquiavélico del tipo de ponerse a decir, vamos a inventar una llamada por teléfono. Pero no, amigo, no. Yo creo que es un montón. Qué horrible trabajar promedio de ocho o nueve horas casi todos los días y durante años. Espera mi vida, es como ella, pero pobre. No, es que ella empezó con cuatro horas, cuatro horas, cinco, siete. Como decía él, los primeros stream eran normales. Si yo con el extensible me jodí, bueno, no me jodí, veía borroso. Ya me he visto, se estaba jodiendo. ¿Y cómo será una persona que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días? No, amigo, ya, como que agárrate un momentico, disfruta, siéntate, respira, tómate un café. Es un montón. Pero nada, gente, eso fue el tema de Amorant. Como les digo, sean empáticos, sean un poco empáticos. Tengan en cuenta todos estos datos que yo mostré. El Twitch Tracker para mí, el Twitch Tracker a mí me abrió mucho la cabeza con el tema de Amorant. Porque realmente yo como que, no sé, cuando la conocí fue como, bueno, ok, esta chica hace hot-up y listo. Y nos quedamos con eso. Cuando con Rosy, me acuerdo, entramos al Twitch Tracker y vemos que la chica viene prendiendo streams desde hace cinco años, todos los días, ocho horas por día. Te abre un poco la cabeza, te deja como, ah, ok, pará. Y encima haciendo mucho contenido, mucha variedad, haciendo muchos videojuegos, diferentes juegos a lo largo del tiempo, mucho Pokémon, mucho Nintendo. Te da a entender un poco que la cosa no es tan así como parece. No hay que juzgar el libro por la portada. Y bueno, viendo todo esto que pasó, la verdad que es muy fuerte, es realmente muy fuerte. Como les digo, yo creo que, que nada, que realmente la gente, la gente en los comentarios o en las redes sociales, sean empáticos. Créanle, créanle. ¿Qué tiene que pasar? Una tragedia peor para que, para que, para que le crean. No, ya está, ya las pruebas están. La chica ya lo mostró, listo, ok. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos nosotros ser mejor personas y ayudarla a solucionar esto? Mínimo creyéndole, mínimo dándole apoyo, mínimo no juzgándole a las redes sociales. Qué bonito el mensaje. Pero no, amigos, hay que ser más, hay que tener más empatía. A veces nosotros no sabemos qué está pasando a una persona. Pues tú la ves en directo o es una persona pues en línea, tú puedes ver que está jugando o haciendo alguna cosa. Yo digo que pues las personas que hacen pues este tipo de hacer stream y todo eso, yo creo que uno, uno siempre tiene que ser sincero con, pues con las personas que nos ven. O sea, uno tiene que tener un poco, un poquito de confianza y pues hablar las cosas. Porque todas las personas, todas las personas del mundo tienen problemas. Yo tengo problemas, ustedes tienen problemas. Y pues a veces uno, una vez aguanta hasta cierto punto, pero hasta que un punto tú dices, oye, ya, ya no se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!